¡Suscríbete al canal! 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 cada rato no se les acababa la batería carnavales el mismo carnavales podrás jamás dicen para acá tu eres una benditaza tu eres una benditaza triste y benditaza bien, seguimos éxito musical de concubia master a ver, ¿qué quieren bailar las chicas? no, ¿quieren música de la ceja? el lobo el lobo no vino el lobo, pero viene el lobo vamos a hacer lo posible el lobito, el lobito la anaconda no le mientan no le mientan prohibido retirarse por si acaso la puerta está encarnada hasta las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana no le vacilo hasta las 6 de la mañana no le amanezco con concubia master ¿dónde estará mi pata Leo? que será de su vida del leito show Rigo Rigo, seguimos Rigo, seguimos Rigo, receta ahí, ahí ¿dónde están Rigo? ¿y llegó? ¿y sabe quién llegó? ¿y llegó el no? ¿y llegó el no? Rigo 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 Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. 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 Oye. Oye, 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 oye. Oye. woman cmz EZ Mano de mi. Mano de mi. Mano de mi. Uy, se mantuvieron. Kieroni. Kieroni. F length. Kieroni. S hale, Exhale. Kieroni. No hay nada más, amor, pero no te quedas porque no vas a perder en ti Y en mi casa, y en mi cama, hay un sitio para ti Feliz y para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Sí, 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 lo sabes, lo sabes, brigo, lo sabes ¡Viva! ¡Viva! ¡Se acaso! Yanamentecita Portha ¡Viva! Así decía ¡Sí, sí! No quiero saber de ti No quiero poderérie No quiero saber de ti Jamás jamás con el amor que yo de ti nunca nadie te saldrá nunca nadie te saldrá jamás 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 No más, no más No, 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 no 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 Ahí, resurrebo a Lidia Venga, la palma para Lidia Ahí está Tremenda enseñera Tremenda mozarrera También tremendos éxitos digitales Para toda tu familia Lidia Con su marido y para ti, por supuesto Un saludo bien deseado ¿Verdad? Al amor, amor Y el día martes ¿Te ganan el ES? De ATV Donde nadie nos ve Oiga, cabrero Seguimos con la rumba Estimado Denny Fabián ahí Él es el subdirector de los Oscars Y vuelve Corazón Cerrado El voz El voz en el suelo Acaba de perder 20 centímetros Acaba de perder 20 centímetros Derribo Con los amigos nichos Conllejo Sí, sí Recuerda la señora Lidia Y de Silvio, cariño Salud El voz en el suelo El voz en el suelo El voz en el suelo Alwan El voz en el suelo El ángel ha cantado mi sol Aunque me miran como la novia nace Del ángel como la más de los brazos Y morirá y El ángel de la vida ¡Los ángel de la vida! ¡Suscríbete! 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 La regla, la cocina, la cocina. La regla, la cocina. La regla, la cocina. 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 La cocina.